Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos cambiar la ubicación de nuestra casa en Google Maps. Si hemos puesto la ubicación a nuestra casa y nos hemos cambiado de casa, podemos cambiarlo sin ningún tipo de problema. En primer lugar, abrimos la aplicación, esto va a necesitar un canal de 5.0 por Android, y a continuación vamos a pulsar arriba a la derecha donde aparece nuestra foto de perfil. Seguidamente le damos a la parte de ajustes, que es esta parte de aquí. De continuación vamos a avanzar hasta la parte de editar casa o trabajo, es esa opción de ahí. Pulsamos, vamos a la parte de la derecha de listas, que es etiquetados, y ahora como veis aparece tanto casa como trabajo. Para cambiar la dirección de la casa es muy sencillo. Pulsamos en los tres puntos que aparecen a la derecha, y le damos a la segunda opción que dice edit la casa. Como veis podemos o escribirla directamente en la parte de arriba, o dar la opción de elegirla en el mapa. Navegamos hasta nuestra casa y le damos abajo para confirmarlo. Así es como cambias o modificas la dirección de tu casa en Google Maps. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias!